...y presenta una versión libre de La Historia de mi Vida, de Giacomo Casanova. Guión de Federico Fellini y Bernardino Zapponi. Casanova es Donald Sutherland. Las mujeres, Tina Omón, Seisley Brown, Carmen Scarpita, Clara Algranti, Daniela Gatti, Margaret Clementi, Olimpia Carlisi, Silvana Fusacchia, Adele Angelalo Yodice, Sandra Elaine Allen y Clarissa Mary Roll. Los hombres, Daniel Emil Ford Berenstein, Luigi Servinati, Hans van der Höck, Douglas Sotten, John Carlsen y Reggie Naylor. El Salón de la Marquesa Durfé era el más célebre de París, a donde deseaban acudir todas las grandes personalidades de las artes y de las ciencias. Yo tuve el honor de ser invitado ahí una noche, y conocí, entre otros, al Conde Saint-Germain, afamado por sus conocimientos de lo oculto. Pero en mi opinión era un inescrupuloso aventurero y charlatán. Nos trabamos en una batalla de ingenios de la cual yo salí victorioso. La Marquesa Durfé, una mujer extraordinaria de exquisito encanto, gustaba de verse rodeada de magos, clarividentes y medios, siendo ella misma una de las más grandes expertas en nicromancia. Estoy en comunión con la reina de Saba. ¡Deseablarnos! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué genial es de estar entre nosotros! ¿Cuál es el agua que no cae sobre las rocas? ¿Qué no cae del cielo? ¡Qué no brota de la tierra! ¡Respuesta el sudor del caballo! Los acertijos de Salomón, esa es su respuesta a la reina. Hemos recibido su mensaje. Gracias, padre. Disculpen, perdonen. Si usted realmente cree en esos encuentros extraterrestres, ¿por qué no penetra directamente en el alma de la reina de Saba? La reina de Saba tiene deficiencias de alma, como todas las mujeres. Nada de eso. El concilio de Trento puso fin a esas tonterías hace años. Las mujeres solo tienen dos calidades de alma. Los hombres tienen tres. La mujer carece de alma noble, la que es imperecederá. Para una hermosa mujer, hasta un alma es más que suficiente. Siempre que se una con la del hombre en perfecta armonía, al unirse sus cuerpos. ¿Qué sucede, Messire Marquis? Sí, sí, ya entiendo. Él dice que deberían escuchar las opiniones de su nieta. El bich es una teóloga sumamente erudita. ¿Qué estabas estudiando esta mañana, niña mía? Estaba leyendo a San Agustín, quien me parece bastante absurdo. Fui capaz de refutarlo con unas cuantas oraciones. ¿Y cuáles de sus doctrinas refutó usted, Magmoacel? Su teoría es sobre la madre de nuestro Señor. San Agustín afirma que la Virgen María concibió a Jesús por las orejas. ¿Y no lo cree posible? Claro que no, por tres buenas razones. Primera, porque Dios al no ser de sustancia material, no necesita orificio por el cual entrar o salir del cuerpo humano. Segunda, porque los oídos no tienen ninguna conexión fisiológica con la matriz. Tercera, porque si María realmente hubiera sucedido por las orejas, también hubiera...